Con salsa de ahí, con mucho maní Yo estoy en Cali para que vea Si usted va a juanito, la pasa a vomitar Si vuelve a romper, no se vuelve a romper Y si se acalora, no mire la obra Toma su ráfaga y cuento acabado Hoy me pide vea Yo soy la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Hay gente en Cali, mi cuerpo es romper Tiro una botella, pido una caneca Que mi Cali vea, la gente respeta Hoy me pide vea, mi canción Cali para que vea Allá despacito, si ya va a prendido Si va a manecar, no se mete en un río Quiere así que a ti no hay hasta amanecido Y después de canse, baila se va al canse Hoy me pide vea, mi canción Cali para que vea Como que vea Hoy me pide vea, si la feria para que vea Hola, hola mis amigos, saludos, bienvenidos al salón de guitarra En el día de hoy estamos haciendo un tumbao Que puede ser utilizado sobre el tema Oiga, mire, vea Ya pudieron ver la demostración inicial sobre el tema Y a continuación voy a hacer una demostración un poco más lenta Sobre una base de percusión Para que puedan apreciar mejor la guitarra Al final del video voy a ponerles una pista de percusión y bajo Para que ustedes toquen el tumbao sobre la pista Antes de comenzar, les recuerdo que aquellos interesados en tomar clases privadas con nosotros Me pueden escribir a la dirección elsalondeguitarra at gmail.com Y por ahí les envío la información de las clases Y también a aquellos que les gusta el contenido de nuestro canal Y desean apoyarlo Ahora pueden hacerlo a través de Paypal Enviando su donación a la dirección elsalondeguitarra at gmail.com Así que sin más preámbulos vamos a comenzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!